Lupita Jones Todos conocemos lo que sucedió hace algunas semanas en el momento que Sofía Aragón sacó a la luz muchos secretos de Lupita Jones y pues más adelante Lupita Jones quiso reaccionar de una manera muy controversial diciéndole unas palabras bastante negativas a las Mises quienes están actualmente compitiendo y pues en esa rueda de prensa pequeña que hizo Lupita Jones hacia estas niñas pues escucharon varios adjetivos calificativos muy despectivos hacia varias mujeres pero sobre todo hubo la voz de un hombre que nosotros dejamos pasar y no nos dimos cuenta lo importante que era Checa este video para que analices lo que está sucediendo acá Porque yo sé de dónde vienen todas y de qué pie cojean ¿Cuánta les impactaría? Desde la drogadicta, la alcohólica, ta 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 Amigos como ustedes lo escucharon en este mismo instante pues hubo un hombre detrás de Lupita Jones que no fue captado por las cámaras pero si se escuchó una palabra bastante fea refiriéndose hacia una mujer Sin embargo amigos seguimos chequeando el video y pues más adelante si lo toma una de las cámaras y pues se trataría nada más y nada menos de la pareja de Lupita Jones Amigos en este video nosotros podemos ver algo completamente controversial que este hombre pues está tratando de ayudar a Lupita Jones Sin embargo pues en ese intento de salvar a su prometida lamentablemente él también queda muy mal parado refiriéndose a una mujer de manera tan baja Sin embargo en el momento que salió a la luz pues este comentario que los usuarios se dieron cuenta analizando el video de Lupita Jones Pues Lupita Jones dice que básicamente ella ya despidió a este hombre De hecho Lupita Jones en las palabras que dijo para ofrecerles una disculpa a todas las personas a las que ofendió en el video anterior pues ella dice lo siguiente No pasaré por alto las calumnias hacia mi hijo que le adjudican el uso de un calificativo que él no emitió Notifico además que esa persona que lanzó el insulto ya no está dentro de la organización Amigos como ustedes lo pueden notar Lupita Jones aquí dijo que había despedido a su esposo Bueno no es su esposo todavía es su prometido de hecho tienen planes de casarse dentro de muy pronto sin embargo Lupita quiere mantener todo esto en secretos Sin embargo este hombre llamado Marco Bautista pues básicamente apoya a Lupita Jones en diferentes trabajos dentro de la organización de Miss Universo mexicana Simplemente para ayudar a su prometida sin embargo este hombre ha quedado muy mal y por supuesto también ha agregado otra mancha más a la imagen de Lupita Jones a nivel público Definitivamente estos dos ya no saben cómo salvarse de toda la polémica que los está envolviendo en este preciso instante Y pues hay rumores de personas muy cercanas a la organización quienes afirmarían que Lupita Jones está mintiendo y que ella aún no ha sacado a su pareja Sin embargo a través de una entrevista que hizo pues ella confirmaría que la salida sí es completamente cierta y que incluso pues ella pidió una disculpa No solamente por los comentarios emitidos de este hombre sino que también pues los comentarios emitidos por ella misma y la forma en la que actuó Amigos ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Realmente creerían en unas disculpas por parte de Lupita Jones? La verdad pues todo este tema está bastante complicado y está muy feo la parte de precisamente este hombre diciendo y emitiendo insultos Hacia mujeres quienes están trabajando con él diariamente ¿Qué clase de tipo creen que es él? Los leo ya aquí en los comentarios y nos vemos en una próxima de Famous Glows Up